buenas tardes su maestra pati de salón azul ahora voy a hacer una actividad espero que les guste o que para esa actividad voy a usar esquiros y agua no muy caliente pero que esté un poquito tibia les voy a enseñar yo ya puse los esquiros en un plato y un plato ya los puse en el plato los esquiros miren así los puse de colores color morado color rojo verde azul anaranjado y morado otra vez azul y ok ahora voy a ponerle el agua vamos a ponerle el agua está un poco caliente voy a ponerle el agua calientita ok ok voy a ponerle el agua ok vamos a ver cómo se van viendo los colores miren cómo se ven van viéndose los colores color anaranjado color azul morado rojo anaranjado verde azul morado un arco iris van viendo cómo se va viendo como un arco iris si no voy a poner un poquito más de agua a este lado miren cómo se va viendo espero que les guste y lo traten en casa bueno mis amigos eso es todo por hoy espero les haya gustado espero lo traten de hacer en casa es muy fácil es muy divertido para que los niños jueguen haciendo esta actividad que mis amigos eso es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo Y ya está.